Dios los bendiga hermanos en esta tarde bueno pues estamos aquí en este lugar de Abasolo del Valle, municipio de Playa Vicente este es el terrenito donde estamos empezando a construir un templo y bueno hermanos, hermano Oscar, quiero saludarlos a ustedes y a la iglesia y a los hermanos que vean este video y bueno mostrarles que aquí estamos empezando a trabajar con deseos de poder avanzar y hacer llegar un día a concluir con esta obra que es un templo, esperamos en Dios que estamos orando porque el Señor se mueva y Él haga algo y yo sé que va a hacer cosas grandes porque Dios es poderoso y es grande y Él le apoya su obra así que hermanos, pues aquí les mostramos este lugar, este terreno que son 3 metros de ancho por 48 de largo este es el fondo de donde empezamos a construir y ya tenemos una parte de cimientos y tiene 48 de largo pero pensamos hacerlo desde aquí del fondo hacia la orilla así que pues para todos los que vean este video pues yo me llamo Tirso Zurita Torres pastor de esta pequeña iglesia Fuentes de Agua Viva y pues aquí estamos contentos, echándole ganas orando a Dios más que nada porque Él es el que hace todas las cosas así que me da gusto saludarlos hermanos y que Dios les bendiga y que les prospere grandemente también para que ustedes también crezcan en la obra del Señor hermanos, pues aquí estamos en este lugar donde estamos actualmente haciendo los cultos se preparó a hacer aquello lugar aquí hermano, hermano Borja queremos presentarle este lugar donde hacemos los cultos y les mando a todos los hermanos de llegar a este lugar para que nos vean y que estamos ya llamando a la obra del Señor aquí están los hermanos aquí es un saludo hermanos ahí van a salir a los hermanos de Mermis Cerecí al pastor Oscar González y a todos los miembros y los líderes de allá y miren su saludo y digan un amén ya está pidiendo este video desde el viernes día pero pues no lo hemos podido terminar hermano, pues estamos muy contentos de poder conocerlo por lo menos por lo menos de un video porque no hay otro momento de ir pero o que ustedes vengan pero algún día Dios nos va a llevar a cabo nosotros estamos orando porque todo esto que nosotros queremos hacer es para la obra del Señor un día que ya no sea desde local así pequeño que sea un templo en forma esperamos en Dios que Él va a ser de la esposa y bueno pues estamos orando y creemos que este nuevo año va a ser de grande bendición para la Iglesia Fuente de Agua Viva y hermanos pues estamos orando por ustedes también y creemos que va a ser de grande bendición allá en Estados Unidos ustedes están organizados y tienen tienen los medios y creo que tienen más de medio voluntad y bueno pues estamos contentos y les enviamos estos saludos saludos a la Iglesia hermano Oscar y a todos los hermanos que están ahí con usted todos los griles los hombres de varones de Dios que están marchando con la obra de Dios bueno pues por lo menos sabemos que pensamos muy bien pero el deseo es que usted te ponga nuestros saludos y nos curamos con un solo hombre en la obra de Dios y que Dios nos bendiga hermanos y nos bendiga a muchos saludos y seguimos orando con ustedes y nosotros con ustedes hermanos también quiero decirle una palabra hermano aquí acéptese y díganlo usted y el deseo de decirle hermano este varón ha sido lo de lo que han ido han tenido mucho interés en la obra del Señor y ahora lo apoyamos mucho y aquí le voy a pasar el micrófono para que también le diga una palabra amén hermanos saludos muchos saludos hermanos no los conocemos pero Cristo sí los conoce lo importante es que estamos trabajando para el mismo fin para la palabra de Dios nosotros somos una iglesia pequeña y si ustedes en algún modo nos apoyan en vez de este tiempo tan pequeño que tenemos desde hace muchos años pues con la ayuda de Dios y la ayuda de ustedes podemos hacer uno más grande para que la obra de Dios siga creciendo y sea una bendición tanto para nosotros como para ustedes como dice la rica bendiciendo se bendecirá si se hagan una bendición nosotros seremos bendecidos grandemente y ustedes les harán en Jesucristo el nombre o mucho más muchas gracias a todos los que les puedo decir mi nombre es Emmanuel Arreyes estoy viendo de eso que se fundó aquí en este lugar y pues este templo era prácticamente una casa particular era en aquellos años pues era de de mi propiedad pero este yo lo dobé para la obra de Dios y aquí está ya desde muchos años aproximadamente 14 o 15 años este lugar está destinado para mi iglesia de Ángel a la iglesia yo creo que ha sido rey hermanos porque ustedes escucharon los hermanos a una manera rey es un varón que Dios movió Dios trató con él Dios lo movió lo convenció nosotros no lo convencimos el Señor lo convenció y Dios puede hacer grandes cosas y así como consiguió el rey lo que nunca pedimos este Él va a mover los corazones y vamos a poder luchar para llevarme a la iglesia así que recibo muchos saludos hermanos de la iglesia de la iglesia de Dios amén aquí estamos hermanos así que hermanos Dios me lo bendiga con mucho gusto bueno pastor Oscar que Dios le bendiga la voz que usted escucha es de un servidor Antonio Paz y quería mostrarle esta es la parte de enfrente o la fachada de nuestra iglesia aquí templo fuente de agua viva allá vemos al pastor a su esposa vemos también nuestro hermano hermano Samuel también que está por ahí y pues como usted escuchó en grabaciones anterior que es de 13 de ancho por 48 de largo así es que esa es la medida del terreno aquí podemos observar donde está este carro este es el pasillo o la entrada y hasta allá al fondo es donde pensamos hacer la construcción del nuevo local pastor pues que Dios le bendiga y muchas gracias por todo amén que Dios le bendiga